A la una, a la dos, y a la tres, arriba. ¡Aquí va, aquí va, aquí va, aquí va! ¡Muy bien! Fuerte el aplauso para ustedes mismos, la gente de los cerros también increíble, ¿cómo se ve? ¡Muchas gracias! Están totalmente incumbrados, licenios. Muchísimas gracias. Felicitaciones, felicitaciones porque ustedes son una parte más que importante.